Música Como recuerdo, barrio querido, hace los tiempos de mi niñez Eres el sitio donde he nacido, y eres la cuna de mi honra ver Barrio del alma, pues por tus calles, donas de gozado mi juventud Noche de amor viví, conté una fansoñé, y entre tus flores también lloré Qué triste recordar, me daré el corazón, al magro mío que enfermo estoy Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer Al magro, gloria de los guapos, lugar de idilio sin poesía Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría, como un rayo de sol El tiempo ingrato, dobló mi espalda, a mi sonrisa le dio frialdad Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad Al magro mío, todo ha cambiado, quedan cenizas de lo que fue Amante espiritual de mi querer sin fin, donde nacido es de morir Al magro dulce hogar, te dejo el corazón, como un recuerdo de mi pasión Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer Al magro, gloria de los guapos, lugar de idilio sin poesía Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría, como un rayo de sol